Vamos a continuar hablando de esta noticia que dice que Estados Unidos pide a Maduro a que reconozca los verdaderos resultados de las elecciones en Venezuela. Señor Cárdenas, estamos hablando que Estados Unidos tenía una postura muy clara con Trump en el sentido de que parecía que el tirano iba a caer. Llega a Biden, hay un cambio de 180 grados hasta el punto de que incluso se convierten con la guerra de Ucrania casi en socios. ¿Qué ha pasado con Estados Unidos? Bueno, el tema de los Estados Unidos tiene para los venezolanos experiencias de difícil comprensión. Situaciones agridulces, lo que acabas de referir es efectivamente así. Hubo muchas expectativas, había la idea de que los Estados Unidos no iban a permitir que se prolongara durante más tiempo un régimen narcoterrorista como es el régimen de Nicolás Maduro. Más sin embargo, las cosas fueron pasando, se fue corriendo la arruga, llegó Biden y con Biden hemos vivido situaciones terribles. Por ejemplo, Biden salva a Tarek William Saad. A Alex Saad, que lo tenían ya después de un proceso complicadísimo de extradición. Se había logrado que las autoridades norteamericanas, las autoridades jurisdiccionales norteamericanas lo llevaran y lo pusieran a las órdenes de la justicia en Estados Unidos. Y finalmente, a ese hombre que era el testaferro más y que es uno de los testaferros más importantes de Nicolás Maduro, pues se le canjeó por un determinado número de prisioneros. Bueno, pues esas historias yo creo que tienen que cambiar, obviamente tienen que cambiar. Hay una realidad, a mí me da la impresión de que lo que está ocurriendo con los países del entorno y con los presidentes, particularmente de Colombia y de Brasil, son vecinos, son vecinos de Venezuela, tienen toda la información que se recibe desde Venezuela de lo que está pasando políticamente en Venezuela. Y ya saben que Maduro está tumbado. Maduro no tiene respaldo popular. Entonces, ellos acuden, no quieren lanzarse con Maduro por un barranco, por las consecuencias que eso les pueda traer. Entonces, buscan la manera de encontrar algún tipo de solución en la que, peligrosísima además, porque eso le puede permitir a Maduro ganar tiempo, ¿no? Y siempre lo ha hecho. Ya lo decía el alcalde Antonio Ledesma en esa clarísima exposición que nos acaba de dar, ¿no? Que, bueno, pues, cuando gana tiempo, luego incumple los compromisos que se producen dentro de las negociaciones. Entonces, lo que procede ahora es que los Estados Unidos asuman, asuman con firmeza, con firmeza la intensidad de una negociación que va a ser muy dura, porque tiene que exigir la salida de Nicolás Maduro de Venezuela. O sea, ese burdo, fraude electoral, en el que simplemente presentaron unos resultados que no se corresponden con la voluntad popular expresada por las urnas, no se puede aceptar, ¿no? Y ya hay algunas, el presidente de Panamá, por ejemplo, ya está proponiendo la celebración de un foro internacional para establecer los márgenes y los cánones dentro de los cuales se puede materializar esa negociación, ¿no?